Hola, muy buenos días y buenas tardes a todos los que están virtualmente conectados de un lado y el otro del Atlántico. Mi nombre es Luciana Binagui, soy asesora en Alianzas Estratégicas para el Desarrollo Sostenible en CEGIP. Me complace saludarlos desde Madrid, España, donde tenemos nuestra sede. Antes de presentar a los expertos y expertas que integran el panel de sistemas alimentarios, gastronomía y medio ambiente, me gustaría comentar que para el espacio iberoamericano este tema propuesto es una prioridad, entendiendo que a través del cultivo y la explotación de la tierra y la materia prima, de la producción, la crianza y la manufactura de alimentos, a través de la oferta gastronómica de las ciudades y áreas rurales, estamos hablando de una de las riquezas de la región iberoamericana con mayor impacto en la Agenda 2030, con mayor incidencia también en la implementación de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y así lo entendieron los ministros y ministras de Economía y Turismo de Iberoamérica en el año 2018, cuando instaron a la CEGIP a impulsar una planificación estratégica integral sobre estas temáticas. Y así lo hicieron también los jefes de Estado y de Gobierno, cuando en el marco de la Cumbre Iberoamericana de la Antigua, en Guatemala ese mismo año, se comprometieron a promover la seguridad alimentaria en la región, una seguridad alimentaria basada en prácticas sostenibles. De esta manera, desde el año 2019, la CEGIP está impulsando diversos espacios de diálogo en tractores estratégicos, espacios como el actual, espacios que también tuvieron lugar en la ciudad de México, en la ciudad de Huelva y Panamá, reuniendo en una misma mesa a representantes del sector público, privado, de la Academia y de la Sociedad Civil, para que nos ayuden a construir esto que hemos dado en llamar el Plan Iberoamericano de Gastronomía para la Alimentación Sostenible, PIGA 2030, que ha recibido el respaldo de los ministros y ministras de Turismo y Medio Ambiente de la Conferencia Iberoamericana, y que hoy está en estudio de los países de la región, con el objeto de aprobarlo en el transcurso de este año, y contar con un plan consensuado que sirva de motor de desarrollo nacional y regional en todo nuestro espacio. Desde la CEGIP entendemos que el PIGA puede contribuir positivamente en la transformación de los sistemas alimentarios en la región, y que puede hacerlo garantizando la sostenibilidad económica de nuestros países, asegurando la sostenibilidad social de nuestros ciudadanos, y preservando la sostenibilidad del medio ambiente. Sin más dilación, voy a presentar y dar la bienvenida a este panel de lujo que me acompaña. En primer lugar, quiero darle la bienvenida al señor Cayo de Rocha. El señor de Rocha es de nacionalidad brasileña, es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la República Argentina, y coordinador regional para la región sur, el ICA. A continuación, le doy la bienvenida al señor Luis Lobo. El señor Lobo es de nacionalidad española, es oficial del programa España de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, muchas gracias por estar. Luego tendrá la palabra el señor Lázaro Rodríguez. El señor Rodríguez es de nacionalidad cubana, es consultor internacional, y coordina el proyecto transformatorio de la gastronomía en la Fundación Hoja de Bijao, en Panamá. Gracias, Lázaro, por estar. Y finalmente, pero no por ello menos importante, doy la bienvenida y agradezco la presencia de la señora Silvia Jacopo. La señora Jacopo es de nacionalidad argentina, es senadora en el Congreso de su país, es secretaria además alterna de comisiones del Parlatino, y está representando al Frente Parlamentario contra el Hambre. Muchísimas gracias a los cuatro por estar participando en esta segunda jornada de la Semana Medioambiental Iberoamericana, dos días antes de que comience la cumbre sobre los sistemas alimentarios promovidas por Naciones Unidas. Muchísimas gracias, y señor Darrocha, tiene usted la palabra. Ya he hablado en castellano, pero me gustaría empezar saludando a Luciana como coordinadora de la SEGI, coordinadora de este panel, y estoy muy alegre porque el director general del ICA, Manuel Otero, me ha invitado. Y estoy muy satisfecho como ingeniero agrónomo, como alguien que ha trabajado con FOMI Zero, el programa FOMI Zero, que tiene una historia en esta área. Y estoy muy feliz de estar aquí participando en este panel de sistemas agroalimentarios en consumo medioambiental. Señora Luciana, esta semana ha sido muy importante, han ocurrido muchísimas sesiones aquí. Y mando abrazos y saludos. Y voy a empezar por mi compatriota, senadora Silvia Jacopo. Es muy importante la presencia del Parlamento en sesiones así, no solamente por engrandecernos, pero porque también tiene una voz en otro poder de decisión para hacer las leyes y que se cumplan. Entonces mando un abrazo muy cariñoso por su presencia. Saludo a Lázaro, a Luis Lobo, que también han sido presentados. Voy a empezar diciendo que ICA tiene una cooperación histórica entre la SEGIP y ICA. Tenemos varias iniciativas juntos. Esta colaboración tiene un trabajo muy intenso para enfrentar los problemas derivados de COVID y derivados de la pandemia y aún antes de la pandemia. hemos observado las sesiones anteriores y quiero hablar de la sesión de ayer y las tremendas consecuencias de la pandemia sobre la salud, pobreza, hambre. Es muy importante debatir esto. Dentro del seno de la población mundial, estamos aquí en una región de Latinoamérica y Caribe, dentro de la región iberoamericana. Y como dijo la convocatoria de este panel, la región iberoamericana es uno de los espacios territoriales con producción agrícola más grande en el mundo y una de las mayores áreas de biodiversidad y sistemas oceánicos y costeros. Pueden ver, nosotros orientamos, digo, esta región iberoamericana, producimos más o menos 15% de los alimentos del mundo, un número con gran significado. Ahora, la pandemia aquí también ha hecho triplicar el número de personas que sufren debido a la inseguridad alimentar. Y es el gran mal que tenemos hoy en día. Y la pandemia ha puesto en relevancia la cuestión de la producción de elementos y muestra la necesidad de la población, porque tenemos una falta de eficiencia en la parte de la salud, de inocuidad. Debemos trabajar con los recursos naturales para preservarlos. Esta situación provoca un shock, una toma de conciencia en todas las instituciones internacionales para generar una visión sistémica del problema y superación sistémica. No quería extenderme más cuanto a este punto. Me gustaría presentar la visión del ICA sobre este problema en particular, una concepción de estrategia frente a este grave problema y también plantear aquí la voz de los ministros de las Américas. Nos hemos reunido varias veces en reuniones ministeriales y como son los secretarios ejecutivos, por ejemplo, del Consejo de Ministros del Sur, de la región andina, de América Central, de la región norte, entonces hemos podido articularlo para llegar a una postura única. Voy a presentar mi PowerPoint ahora. A ver si Luciana me puede controlar aquí el tiempo. Aquí está mi presentación en pantalla. Aquí está lo que hemos dicho sobre los sistemas alimentares. Digo que nuestra sede está en Costa Rica. Tenemos 80 años. Hemos sido creados en 1942. Participamos en 34 países. Y nuestro órgano máximo es formado por los ministros de la agricultura de cada país. 34 aquí incluyendo España y los países de las Américas. Aquí hemos hecho un percurso aquí. La cumbre de los sistemas alimentares nos ha enseñado este camino, empezando con el secretario general de la ONU, aquí, y luego nombró un enviado especial, enviada especial, perdón, Agnes Calibata, en enero de 2021. ICA ha sido llamada para participar en la red de los campeones con Ito, como Ito. Y hemos participado ahora en julio de una pre-cumbre convocada por ONU y por el gobierno de Italia. Ahora mismo vamos a participar del summit. Pero bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a los consensos? Los consensos no son de la ICA, son el fruto de tres reuniones hemisféricas ministeriales. Yo diría seis reuniones con los ministros de la región. Además de reuniones nacionales, hemos tenido 40 reuniones subregionales. Tenemos muchos eventos que han sido convocados por la Secretaría de la Cumbre, además de diálogos independientes para validar la postura técnica del ICA junto a los países. Y tres diálogos hemisféricos para estimular o potenciar las convergencias. La FAO ha estado con nosotros en todas esas reuniones ministeriales. Aquí me gustaría hablar de los consensos. La primera postura aquí, la primera cosa aquí, son los productores agropecuarios que son imprescindibles para la transformación de los sistemas agroalimentares. El segundo punto es que la ciencia es el insumo fundamental para una formulación adecuada de políticas públicas. Y la agricultura, para nosotros, no es un problema. La agricultura forma parte de la solución. Entonces continúo aquí. Tenemos que definir estas reuniones. Hemos definido 16 mensajes importantes dentro de la reunión. Aquí tenemos cuatro. M1, M2, M3, M4 son los mensajes principales. La transformación de los sistemas agropecuarios, agroalimentares. La demanda de los consumidores y sus aspectos nutricionales. Las estrategias de producción y asuntos ambientales. Y el rol o papel de las Américas. Aquí, como eran 16 mensajes y solo he mencionado cuatro, me gustaría hablar de los 10 mensajes principales. En primer lugar, los sistemas agroalimentares han respondido a las necesidades del mundo y deben transformarse para enfrentar un nuevo contexto. Porque las cosas han cambiado mucho. En segundo lugar, ya lo he mencionado, los productores agropecuarios son el eslabón central de los SAA. Además, necesitamos implementar estrategias diferenciadas que puedan incluir a agricultores familiares, a jóvenes, a mujeres. En fin, los que más lo necesitan, los más vulnerables. La ciencia es un insumo fundamental para esta formulación de políticas públicas. No podemos olvidarnos que el consumidor es soberano. Y se requieren sistemas sostenibles y resilientes. Tenemos que darle especial atención a las regiones vulnerables. Al cambio climático, a los desastres naturales. Aquí estamos en una región en que esto va a ser un eje muy importante. Y tenemos inversiones públicas, privadas, y son muy necesarias. Nuevamente, la agricultura pertenece a la solución. ¿Y qué estamos haciendo por esto? ¿En qué estamos trabajando después que hablamos de esto? ¿Y qué estamos haciendo? Voy a hablar aquí de algunas de las acciones concretas de cooperación junto a otras instituciones. Primero, programas de seguridad alimentaria, de producción, buscando políticas de acceso a los alimentos. Aquí estamos en Argentina trabajando con eso. En Brasil, también estamos trabajando con la FAO en este programa. Y además, estamos organizando un observatorio de políticas públicas sobre sistemas alimentarios. Tenemos que hacer los intercambios de los estudios. Con Michael Kramer, que recibió el premio Nobel en 2019, de economía, con la política de suelos vivos. O sea, cuidar la salud del suelo, recuperar las pasturas de áreas degradadas, podemos desarrollar la cuestión del secuestro de carbono. Y otro punto que estamos trabajando con él tiene que ver con la ganadería bovina y también la forestación aquí. O sea, preservando el medio ambiente y mejorando la ganadería sostenible. Estamos trabajando en Brasil con la agricultura tropical. Con el Ministerio de la Agricultura estamos implementando un proyecto de agricultura digital. Y también hemos financiado a 1.100 agricultores del nordeste de Brasil. Hemos hecho esto con el Ministerio de Agricultura brasileño. Tenemos acciones concentradas en territorios del Caribe, el corredor seco de Centroamérica y estamos desarrollando recursos humanos para fortalecer la transformación de los SAA. Necesitamos a gente preparada para desarrollar este movimiento. Y algunas nuevas publicaciones están localizando bioeconomía, programas de cambio climático en provincias y el trabajo con agricultura familiar. Bueno, ¿y qué estamos viendo de cara al futuro? Dos puntos. El primero es que América es la única región con un posicionamiento común para enfocar la transformación de los sistemas agroalimentarios. Tal vez sea un poco fuerte decir la única, pero es una de las regiones con el posicionamiento común para enfocar esta transformación. Y dada la riqueza de nuestros recursos naturales y el grado de desarrollo de la seguridad alimentaria y funcional, ahí tenemos un escenario futuro. Y vamos a ayudar a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del mundo de una población que sale de 7.000 millones a 9.000 millones hasta 2050. Entonces, ahí tenemos la cuestión de la sostenibilidad ambiental. Yo no sé si hablo de esto ahora, pero voy a hablar de los dos principales objetivos para el futuro, que serían, que están plasmados aquí, aumentar la producción de manera sostenible para garantizar la seguridad alimentaria del mundo de hoy y del futuro a largo plazo. Porque esta cuestión está presente. No podemos quedarnos esperando. Tenemos que trabajar mucho para la salud de los suelos y tenemos que respetar al ecosistema de adaptación al cambio climático. Yo diría que hay que trabajar con planes rurales en los municipios, porque las personas viven ahí. Ahí están las agriculturas y estoy seguro de que las grandes políticas, que las leyes de estos grandes temas tienen que actuar así. Hay que fomentar la inclusión y el empleo de la población rural y basar las políticas públicas en ciencia y tecnología. Yo me quedo aquí. Muchísimas gracias. Y estoy disponible para cualquier pregunta o duda. Espero haber cumplido bien el tiempo que tenía. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, señor Darrocha. Ha sido un placer escucharlo. Vamos un poco justos de tiempo. Vamos a continuar con la segunda intervención. Le doy la palabra al señor Luis Lobo. Bueno, muy buenas tardes, buenos días. Nunca se sabe a todos y todas los participantes en este webinar, esta sesión especial. Y, por supuesto, a los colegas ponentes de la mesa, a Cayo, con el cual compartimos mucho de los trabajos que ha comentado. A ti, Luciana, por la moderación. A Lorenzo. Y, por supuesto, un saludo muy especial a la senadora Jacopo, con la cual venimos colaborando años, agradeciendo muy sinceramente su permanente compromiso con esta causa de lograr una región hambre cero. Desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, es un verdadero privilegio tener la posibilidad de participar en esta Semana Medioambiental Iberoamericana y, en concreto, en esta sesión sobre sistemas alimentarios, consumo y medioambiente. Y presentarles a ustedes los principales desafíos desde nuestra mirada que creemos que tiene la región en estas temáticas y algunos elementos diferenciadores y propuestas de uno de nuestros socios más relevantes en la región, los frentes parlamentarios contra el hambre de América Latina y el Caribe. Se trata de un conjunto de reflexiones. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. No, es que tengo problemas porque estoy con la Internet del teléfono y siempre me da una cierta inseguridad. Pero bueno, como les digo, se trata de un conjunto de reflexiones que pretenden reflejar los principales retos que tiene la región desde nuestra mirada y también presentarles el importante trabajo realizado por un actor, los parlamentos, que desgraciadamente no siempre son considerados en los espacios de gobernanza en estas temáticas, pero que cada día son más relevantes en el ámbito de lograr sistemas alimentarios más inclusivos, saludables y sostenibles, como veremos. Antes de comenzar la presentación de la potencialidad de este trabajo con los parlamentos y los frentes, señalar que ya lo abretíamos en el año 2019. Es una realidad que las cifras del hambre van en aumento desde hace años. Así, ya en nuestro informe de la FAO que junto a otros organismos presentamos en el año 2020, previo a la crisis del COVID-19, se mostraba una gran paradoja y lo ha comentado el señor Cayo. Siendo América Latina y el Caribe una de las regiones más importantes en la producción de alimentos, millones de personas padecían hambre, al mismo tiempo que millones de personas en la región presentaban sobrepeso y obesidad. Otra de esas pandemias ocultas que tiene efectos muy negativos en la sostenibilidad de las sociedades. Tras la crisis por el COVID-19, el panorama se ha complejizado aún más, ya que debido al fuerte incremento del desempleo y la pobreza en nuestra región, 14 millones de personas adicionales fueron afectadas por el hambre en América Latina y el Caribe en el año 2020, alcanzando las cifras dramáticas de cerca de 60 millones de personas que padecen hambre. Por otro lado, no solamente preocupan las cifras de nutrición o de hambre, sino también las cifras de sobrepeso y obesidad en la región, que son muy importantes. En ese sentido, millones de personas no cuentan con los recursos para adquirir alimentos suficientes para satisfacer los requerimientos calóricos y nutricionales diarios, a la vez que otras se verán forzadas a migrar hacia dietas más económicas, por lo general menos nutritivas, aumentando una vez más las alarmantes cifras de sobrepeso y obesidad en nuestra región. En efecto, de acuerdo al último informe de la FAO sobre la materia, en América Latina y el Caribe tenemos 113 millones de personas que no tendrán acceso económico a alimentación saludable. Por otro lado, de acuerdo a la publicación también de FAO hacia una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe, a esta crisis del COVID-19 sin precedentes en el último siglo en la región y que nos hará retroceder décadas en los avances logrados, se suma el reto relativo y esperado aumento del 50% de la demanda de alimentos en general para el 2050. Sin embargo, frente a estos retos y considerando el gran aporte de Veroamérica a la oferta global de productos alimentarios, como se ha comentado ya en la presentación del anterior expositor, es importante observar la situación también como una oportunidad, pero además como un desafío, porque no tan solo tenemos que tener la capacidad de producir, sino que se deben impulsar acciones para lograr una agricultura próspera, inclusiva, sostenible, baja en emisiones y resiliente al cambio climático y que permita impulsar la transformación de estos sistemas alimentarios. En ese contexto, las legislaciones, las políticas, los programas con presupuestos adecuados son herramientas muy poderosas que pueden apoyar a la solución del gran problema de la manutrición en todas sus formas con un adecuado enfoque de sostenibilidad. Se trata, como saben, de un reto complejo, multicausal, en donde todos los actores de la sociedad debiesen involucrarse en buscar soluciones. Por lo tanto, se trata de una discusión que no solamente debiese darse a nivel local o nacional, sino que también en estos espacios iberoamericanos es muy pertinente y sobre todo a nivel mundial, teniendo siempre como guía la Agenda 2030 en su conjunto. Este es el enfoque que tendrá la próxima cumbre de Sistemas Alimentarios 2021 que ya ha sido mencionada, convocada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, que se llevará a cabo esta semana, la cual será una gran oportunidad para continuar avanzando en la materia, reconociendo, y esto es importante, al ODS-2, Hambre Cero, como una piedra angular para el logro de la Agenda 2030. Y es justamente aquí, en estos procesos de construcción política vinculados con la reconstrucción innovadora y transformadora de estos sistemas, donde los parlamentos nacionales y regionales pueden y deben jugar un papel relevante. Por supuesto, en un trabajo coordinado y constructivo con los ejecutivos, las universidades, la cooperación internacional, la sociedad civil y el resto de actores, a modo de posicionar la lucha contra el hombre y la malnutrición como un asunto estratégico para las políticas de reconstrucción frente a la pandemia que hemos vivido. Y donde el enfoque de género y el empoderamiento de las mujeres debe estar en el foco de todas las respuestas. Todo esto en el marco también de las diferentes funciones que tienen los parlamentos, vinculadas no solamente con la aprobación de legislación normativa o la aprobación de presupuestos, por supuesto, la representación de sus ciudadanos, sino también, como comentaba Cayo, con el trabajo de control político para asegurar que las leyes se cumplan y tengan impacto, asegurando que el objetivo de desarrollo sostenible número dos, hambre cero, esté en lo más alto de las agendas políticas de sus países y, por supuesto, de Iberoamérica, así como en las agendas de cooperación internacional. Reconociendo este papel desde hace más de diez años, la FAO, junto a la cooperación española a través de la EZID y la cooperación mexicana a través de la EZID, está promoviendo plataformas plurales en veintiún parlamentos nacionales y cuatro regionales que, con un apoyo técnico de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales, posicionan y realizan un trabajo legislativo en estas materias. Se trata de los frentes parlamentarios contra el hambre de América Latina y el Caribe, una red plural de más de cuatrocientos legisladores reconocidas en sus parlamentos provenientes de distintos partidos políticos que está instalando en la agenda política de manera coordinada con otros actores esta agenda hambre cero donde ha tenido un peso muy irrelevante los parlamentos regionales, entre ellos el Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, contando hoy con la suerte de tener a la senadora argentina Silvia Jacopo, que es la secretaria alterna de comisiones de dicho parlamento. Se trata de un trabajo muy relevante, aún más en estos tiempos de pandemia y en estos procesos de reconstrucción, ya que sus acciones por el carácter de ser políticas de Estado impactan en varios millones de personas. Los frentes han impulsado en América Latina más de 50 leyes nacionales y regionales para hacer el derecho humano a la alimentación una prioridad. Por ejemplo, me gustaría darles este ejemplo, el Frente Parlamentario de Guatemala, junto a otro tipo de actores, impulsaron la Ley de Alimentación Escolar en el año 2017, la cual beneficia a más de 2.2 millones de niños y niñas de 33.000 centros educativos públicos y que se ha convertido en una de las políticas más eficaces en los momentos de la pandemia, en un país donde cerca del 49% de los niños y niñas padecen de nutrición crónica infantil. Estos frentes también conforman una plataforma que comparten un compromiso que trasciende las fronteras con un enfoque iberoamericano. Así, gracias al ejemplo de América Latina y el Caribe, otras alianzas se han construido en otros países, contando con estas alianzas en las Cortes Generales de España, en el Parlamento Europeo y en otros parlamentos de África y Asia. Este papel tan relevante ha sido reconocido por la propia FAO en sus documentos esenciales y en sus espacios de gobernanza. Así, en el último marco estratégico 2022-2031 de la FAO que es el que va a orientar todo nuestro trabajo, aprobado recientemente por más de 190 países, en su punto 85 se reconoce de una forma explícita a los parlamentos como una de las nuevas asociaciones claves. Un marco estratégico para 2022-2031 que orientará el trabajo de la FAO, como les digo, el cual buscará respaldar la Agenda 2030 mediante la transformación hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles para conseguir una mejor producción, una mejor nutrición, una mejor medioambiente y una vida mejor sin dejar nadie atrás. En este contexto y siguiendo la narrativa que nos propone la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, los frentes de toda la región en el marco de sus 10 años de experiencia de trabajo y en función de los últimos acuerdos que han tomado y en el marco de las líneas de trabajo que están abriendo, tienen propuestas muy pertinentes que contribuyen a transformar estos sistemas alimentarios en sistemas más inclusivos, sostenibles y saludables, que me gustaría compartir con ustedes, pero por temas de tiempo solamente me referiré a alguna de estas propuestas. Así, en la vía 1 acción que propone la Cumbre denominada Garantizar el Acceso a Alimentos Sanos Nutritivos para Todos, podemos resumir que los frentes han orientado su trabajo en los últimos 10 años a que el derecho a la alimentación adecuada se convierta en un motor de la transformación de los sistemas alimentarios. en ese sentido, en esta vía se propone incorporar en la Constitución de los países no sé si suena algo, no sé si soy yo o es otra alguien que tiene ah, bueno. Entonces, como les decía en esta vía 1, una de las propuestas es incorporar en las constituciones de los países el derecho a la alimentación y la elaboración y aprobación de leyes con esas que permitan su realización, asegurando presupuestos, instituciones, capacidades para contribuir a realizar este derecho, siendo este un aspecto clave de la propuesta en esta vía. Así podemos mencionar entre algunos ejemplos del trabajo de los frentes en esta área, por ejemplo, la inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución de México en el año 2011 o la aprobación de la Ley de Seguridad y Sobrenía Alimentaria en República Dominicana en el 2016. Otros trabajos donde han destacado los frentes en esta vía de acción y que conforman parte de su propuesta en esta vía ha sido el fortalecimiento de los programas de alimentación escolar. Respecto a la vía 2 se establecía la cumbre adoptar modalidades de consumo sostenible. En este caso, si tuviéramos que buscar una frase que resuma el trabajo de los frentes en estos años, en esta vía diría que su trabajo está orientado a crear sistemas alimentarios con consumidores mejor informados, más conscientes y con mejores hábitos de consumo. Así, la propuesta de los parlamentos iberoamericanos incluye en esta vía promover leyes y normativas de pérdidas y desperdicios de alimentos. También dentro de esta vía se propone impulsar una agenda política que busque el desarrollo de legislación y programas que promuevan el consumo de frutas y verduras, alineado al año internacional de frutas y verduras de la Asamblea General de Naciones Unidas y, por ejemplo, en este caso, el PAS Latino está promoviendo sacar adelante una declaración durante este año. Finalmente, en esta vía resaltar que la propuesta incluye también el desarrollo de legislación que asegure información de calidad para el consumidor, incluyendo la restricción en la publicidad para niños de alimentos poco nutritivos, la inclusión de la educación nutricional en los procesos educativos. En este tema destacar que el Frente Parlamentario ha tenido un rol relevante intercambiando experiencias y conocimientos sobre el tema, lo cual ha derivado en múltiples leyes y proyectos de ley en la materia. Actualmente, Chile, Perú, México, Ecuador, Uruguay y Colombia cuentan con leyes o decretos sobre etiquetado de alimento frontal. Argentina, Brasil, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, entre otros, están promoviendo leyes similares a estas. Además de las otras medidas en las otras tres vías restantes, los frontes proponen una vía adicional, una vía que facilitaría el cumplimiento del resto de las vías y alcanzar de una forma efectiva la transformación de los sistemas alimentarios. Esta vía incluiría tres aspectos básicos. Por un lado, promover el empoderamiento de las mujeres mediante legislación con enfoque de género, así como presupuesto para brindar políticas de forma prioritaria para apoyar a las mujeres rurales. Aquí ya hay algunos ejemplos. En Honduras, promovieron la Ley de Crédit Mujer o la Ley 5446 de Paraguay sobre política pública para mujeres rurales. Un segundo lugar, promover frentes y alianzas como plataformas plurales en parlamentos nacionales y regionales y en espacios interregionales como el Foro Iberoamericano, que permita posicionar y llevar a cabo un trabajo legislativo permanente sobre el ODS-2, asegurando la transformación de estos sistemas alimentarios con políticas de Estado. Un hito importante será la conformación de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana por el Hambre Cero y la Igualdad de Género, ya que sin igualdad de género no vamos a conseguir una región hambre cero, apoyada por los frentes parlamentarios, por las Cortes Generales de España y las EGIP. Finalmente, en esta última vía se recoge también promover la inclusión de los pueblos originarios y la interculturalidad en los procesos de discusión e implementación de medidas que surjan a partir de la Cumbre Mundial sobre los sistemas alimentarios. Por supuesto, el conjunto de la propuesta la pueden ver en la página web de los frentes. Para ir finalizando mi intervención, resaltaría que todos estos aspectos son aún más relevantes ya que esta crisis, su proceso de reconstrucción y la oportunidad de construir nuevos sistemas alimentarios nos exige aún más a todos y todas. Más consensos, más capacidades para tomar mejores decisiones en un contexto de escasos recursos, más alianzas internas y externas para ser más fuertes y poder comprometer a toda la sociedad en esta lucha, más intercambio de experiencias para conocer lo que está funcionando en otros países, compartir los problemas o aportar ideas para buscar soluciones globales. Sí quiero terminar diciéndoles que ha sido un verdadero privilegio acompañar a todos estos parlamentarios y parlamentarias en muchos de estos trabajos legislativos y decirles desde mi experiencia y de una forma muy sincera que estos parlamentarios y parlamentarias con su compromiso con esta causa y su forma de trabajar basada en el respeto, en el estudio, en la cooperación, en el diálogo, en el consenso, dan un permanente sentido a la política y a las democracias. Muchas gracias y un gran abrazo desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias señor Lobo. La verdad que los datos compartidos que también al principio dio el señor Darrocha sobre la cantidad de personas que sufren hambre en nuestras regiones es muy duro pero también es reconfortante ver que de organizaciones como la vuestra se prioriza tanto el tema de las alianzas y se es consciente de que la única manera de poder salir adelante es desde el punto parlamentario por supuesto pero también unirnos en el sector privado, público y sociedad civil. Que seguramente a continuación el señor Lázaro Rodríguez que tiene la palabra abundará un poco más sobre lo mismo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes buenos días Luciana Binaghi muchas gracias me sumo a los saludos compartidos previamente voy a compartirles una visión quizás un poco más específica en este sentido un poco más de una visión micro porque voy a hablar de la gastronomía como un subsistema de ese sistema alimentario entonces me gustaría compartir algunas reflexiones con ustedes voy a compartir una presentación bueno como nos convoca la semana medioambiental iberoamericana yo estoy encantado de participar de seguir acompañando desde nuestro espacio también de la fundación Hoja de Dijado del proyecto de transformatorio de la gastronomía que es una asociación en sí del sector privado y de una fundación panameña pero con una visión también en impactar en los sistemas alimentarios con este concepto propio de transformatorio la idea hoy es que voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esta dimensión medioambiental de la gastronomía como subsistema alimentario en el entendido de hacer esta conexión también entre gastronomía y alimentación y contribuir a esa definición de la gastronomía como subsistema remarcar como comenté la dimensión medioambiental de la gastronomía igualmente identificar algunas áreas claves y generales del subsistema de la gastronomía hacia la transformación de los sistemas alimentarios desde un enfoque medioambiental la idea sobre todo es hacer mucho más específico el rol de la gastronomía y por tanto lo pensamos como un subsistema en el entendido con esta conversación que Ica y Fao han adelantado muchísimo sobre estos temas en la región definiendo los sistemas alimentarios como aquellos que abarcan toda la gama de actores y actividades de valor agregado interconectadas que involucran como ya se ha dicho la producción la agregación el procesamiento la distribución consumo y eliminación de productos alimenticios que se originan en la agricultura la silvicultura la pesca y partes de esa economía más amplia en torno a sociales y naturales etcétera como bien reconoce la Fao el sistema alimentario se compone de subsistemas y ahí menciona el sistema agrícola el sistema de gestión de residuos el sistema de suministros de insumos pero yo me voy a referir específicamente a la gastronomía como ese subsistema que describe perfectamente una cadena de valor de productos y servicios basados en la alimentación pero también como un campo de comprensión y actuación social y por eso es que me interesa su potencial de transformación en el contexto de la agenda 2030 que relaciona esos ingredientes recetas técnicas espacios y procesos alimentarios de las personas las comunidades los países y las regiones la definición de la gastronomía también como parte de este subsistema identifica por ejemplo voy a utilizar una fuente de un aliado importante en todo este proceso que es el Bass Culinary Center donde al referirse a una de las áreas que es el turismo gastronómico refiere a recursos relevantes como actores fundamentales del patrimonio gastronómico evidentemente poniendo remarcando como ya se ha dicho el rol de los pueblos indígenas afrodescendientes de las comunidades campesinas etcétera los migrantes los productos gastronómicos productores industrias alimentarias el sector el sector el sector de la hostelería también con los restaurantes los bares los alojamientos también las aulas de cocina las empresas gastronómicas vinculadas también con todo el boom del comercio especializado del comercio digital también las plataformas e incluido otros también desde el punto de vista de los museos gastronómicos que rodean un rol fundamental en la promoción de estos productos como también con la feria fiestas etcétera este es un ejemplo de actores dentro de este subsistema que sintoniza también con un concepto que ya de por sí las Naciones Unidas trabaja que es el de gastronomía sostenible de hecho tiene un día que es el 18 de junio donde se refieren a esta cocina que tiene en cuenta el origen de estos ingredientes como se dijo como se cultivan y como llegan a nuestros mercados y finalmente a nuestros platos también y en este rol todos los actores que mencioné anteriormente tienen una función fundamental y esa función fundamental tiene que ver con la promoción de ese desarrollo agrícola que ustedes mencionaron de asuntos que tienen que ver con la seguridad alimentaria y la nutrición con temas que tienen que ver con el consumo y la producción sostenible de alimentos la preservación de la biodiversidad la preservación de la vida silvestre con respecto a qué se pone en el plato la estacionalidad etcétera y también por supuesto las tradiciones culinarias también dentro del patrimonio gastrocnológico ¿verdad? yo me voy a referir brevemente a estos elementos claves de esta dimensión medioambiental de la gastronomía remarcando básicamente una orientación a cuál es el rol que puede cumplir la gastronomía en la transformación de esos sistemas alimentarios sostenibles sobre todo de aquellos que no son sostenibles ¿verdad? y hay un punto importante voy a juguetear un poco con los objetivos de desarrollo sostenible voy a priorizar aquellos que tienen que ver con la dimensión medioambiental pero quisiera hacer la nota de que la mención a estos objetivos de desarrollo sostenible específicos a pesar de que el énfasis uno de los énfasis de la agenda es el planeta es imposible lograr sin tomar en cuenta todas las demás dimensiones de prioridades por tanto yo creo que al mencionar el tema de agua limpia y saneamiento es un tema fundamental es un ingrediente clave de la gastronomía en sus propios procesos pero también hay que tener en cuenta que los insumos de la gastronomía vienen también de la agricultura y las prácticas de ganadería que son una de las prácticas que más afectan también al tema del saneamiento el uso racional del agua por tanto es fundamental para la reducción del estrés hídrico que afecta la disponibilidad de agua dulce que debe formar parte explícita de esas trazabilidades positivas del sector gastronómico al construir sus propias narrativas también y la presentación de los propios alimentos como se hace también con las denominaciones de origen etc hay aplicaciones concretas en este sentido que pueden ayudarnos a pensar por ejemplo la inocuidad de los productos y servicios gastronómicos a través del etiquetado que lo mencionaba anteriormente el señor Lobo el tema también de la reducción del uso del agua embotellada a través de métodos de filtrado más sostenibles o por ejemplo definir el rol de figuras que están emergiendo a mí también me sorprendió créanme como las cartas de aguas o los humillers de aguas en esa producción de agua limpia hay otros aspectos que tienen que ver no solamente con el agua sino también con el tema de la energía asequible y la producción y consumo responsable que se enfoca sobre todo bueno el agotamiento de los recursos naturales que sirven de insumo y energía a la gastronomía o también un tema fundamental que ustedes lo han mencionado también y creo que las estadísticas de FAO de ICA y la CEPAL también son bastante elocuentes en cuanto a los desperdicios de alimentos el sistema de producción alimentaria actual es ineficiente a escala mundial una pérdida de la productividad de hasta el 50% en Iberoamérica en mermas y desperdicios o sea de ese 15% de alimentos que producimos se perdería el 50% también según estos datos del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y básicamente y por eso nos interesa llamar la atención a la gastronomía en la especificidad que este plan iberoamericano de gastronomía quiere impulsar es que según este programa de Naciones Unidas de los 931 millones de toneladas que se tiran a la basura el 26% proviene del servicio de alimentos y 135 millones vienen del comercio menorista por lo tanto no es un sector a despreciar en estas cifras también hay aplicaciones fundamentales de esta comprensión que tiene que ver por ejemplo con el uso de la leña en las cocinas tradicionales que se ha tendido a romantizar y no solamente tiene un impacto fundamental en el tema de las cocineras tradicionales en su propia salud y el cáncer de pulmón que esto deriva el humo sino también con los impactos que tiene en términos de los bosques etc. igualmente la etiqueta de producción sostenible las prácticas gastronómicas de ese consumo responsable hacer más explícito también qué energía se consume cómo este espacio de consumo que muchas veces es la gastronomía también apoya un sistema productivo que no necesariamente es sostenible ¿verdad? Entonces ese enfoque circular del manejo de recibos de los alimentos sería fundamental también por no mencionar también algo vinculado con la agricultura que es el aprovechamiento de los productos de temporada dentro de las dimensiones que tienen que ver explícitamente con el clima estaría evidentemente el tema de que la gastronomía puede contribuir con prácticas mucho más mucho más sostenibles y esa sostenibilidad se define a partir del tipo de alimentos que se consumen que tiene un impacto en las emisiones del gas del efecto invernadero desde la producción ganadera las prácticas insostenibles hasta otras aspectos concretos de estas aplicaciones de la gastronomía tiene que ver con la compra de insumos de cadenas respetuosas con el medio ambiente con la medición de la huella de carbono de esas ofertas gastronómicas también yo creo que es un punto clave y el rol que tiene también sobre todo aquellas experiencias gastronómicas e instituciones y organizaciones gastronómicas con un impacto y una visibilidad mediática que pueden tener también en la sensibilización del rol que tienen los productores sobre todo los productores que están en desventaja en todo este proceso ¿verdad? Con respecto también a la producción y el consumo evidentemente está vinculado tanto con el ODS que tiene que ver con la reducción del impacto de la gastronomía en la vía submarina que está desde apostar por aquellos productos que provienen de una agricultura y una pesca responsable y también la reducción y el manejo de los residuos gastronómicos por ejemplo como aceites o menús que respeten esas vedas también y promover el consumo de peces y especies invasoras también que ayudaría también a esa estabilidad de los ecosistemas no solamente marinos sino también terrestres en el sentido de que por ejemplo la agricultura rural puede tener un rol fundamental el turismo gastronómico ahora la organización mundial del turismo acaba de lanzar una experiencia muy interesante de mejores pueblos del mundo donde tiene un rol importante el turismo rural vinculado con la gastronomía son prácticas importantes que apuestan o ponen las luces en un sector como la gastronomía que necesariamente no ha sido visto desde la política pública y de su rol en la gobernanza de todos los procesos también y el impacto que pueden tener cuestiones tan puntuales como en los puertos locales en la reconversión de la tierra en el uso racional del agua etcétera 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 yo creo que para terminar Luciana espero estar honrando el tiempo otorgado nosotros desde la fundación Oja de Bijao en el programa de transformatorio de la gastronomía porque nosotros entendimos que había muchos observatorios había muchos laboratorios pero así es falta también un transformatorio un concepto que venimos trabajando desde 2013 también para orientar el tipo de conocimientos y el tipo de alianzas estratégicas que había que potenciar incluso innovar para lograr la agenda 2030 desde esta área específicamente ¿verdad? en ese sentido nos interesa muchísimo ubicar estas prácticas gastronómicas como un subsistema clave alimentario y tenemos mucha esperanza en la evolución del plan iberoamericano de gastronomía y alimentación entre otros igualmente articular de forma programática la gastronomía no solamente en estos objetivos de desarrollo sostenible que yo les he compartido sino también de una forma mucho más transversal y vinculante con los objetivos de desarrollo sostenible en general por supuesto la dimensión medioambiental juega un rol fundamental en esta transformación de los sistemas alimentarios pero tener en cuenta también que las personas la paz y la prosperidad y las alianzas son cuestiones fundamentales nosotros hemos llamado eso de gastronomía de la confianza y cocina y cuidado para vincularlo justamente con todo el proceso que viene con la regeneración la década de la regeneración de los ecosistemas también el tema también del año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible donde muchos de los proyectos gastronómicos tienen una dimensión de innovación cultural de puesta en valor de ese patrimonio que no solamente es cultural sino también es biocultural y nosotros desde este punto de vista y desde una plataforma como Iberoamérica para comer queremos resaltar el rol de la sociedad civil también y lo que yo defino como el cuarto sector gastronómico un proyecto muy interesante que estamos trabajando también para definir aquellas organizaciones gastronómicas con un propósito y un impacto social que lograrán a fin de cuenta no solamente remarcar esta dimensión medioambiental de la gastronomía sino también el rol que tiene la gastronomía en esta Agenda 2030 como un acelerador y una palanca de sostenibilidad muchas gracias muchas gracias Lázaro la verdad que agradecemos bueno cumplir el tiempo y además poder visibilizar esta conexión que has hecho entre la alimentación la gastronomía y los ODS que por supuesto está en línea con lo que el Espacio Iberoamericano está trabajando del PIGA que comentaba al inicio y que ojalá podamos aprobar a fin de año voy a dar la palabra entonces ahora a la senadora Silvia Giacoppo siendo la última integrante del panel pero no por ello menos importante aparte es argentina así que con mucho más orgullo la presento senadora tiene que prender el audio ahí está gracias perdón muchísimas gracias Luciano muy buenas tardes a todos los panelistas muy buenas tardes a Fao a Luis Lobo nuestro colega con el cual nos une un trabajo muy importante para mí es un honor estar representando en el día de hoy al Parlamento Latinoamericano y Caribeño para Latino el cual está compuesto por 23 congresos de América Latina y el Caribe y se caracteriza por ser un órgano parlamentario regional deliberativo plural y permanente que apoya la integración latinoamericana el parlatino forma parte del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y del Caribe que es la red parlamentaria plural conformada por aproximadamente 400 parlamentarios de 21 parlamentos nacionales y 4 parlamentos regionales de América Latina como lo es obviamente Parlatino Parla Sur Parla Sen y Parlandino estos frentes cuentan con el apoyo técnico de prestigiosas instituciones nacionales e internacionales como la FAO como la cooperación española la cooperación mexicana y permanentemente posicionan y realizan un trabajo legislativo en pos de los ODS-2 entre los avances de esta red de parlamentarios podemos destacar la puesta en marcha de más de 50 leyes de seguridad y soberanía alimentaria cuatro reformas constitucionales y alrededor de 15 leyes modelos y marcos jurídicos regionales la aprobación de nuevos presupuestos el fortalecimiento de la institucionalidad de las alianzas al interior de los parlamentos y la mejora de la implementación de políticas públicas en esta materia aún así pese a todos los avances y los esfuerzos que he mencionado nos queda mucho por hacer ya que el panorama regional acuciado por esta pandemia es mucho más complejo que hace dos años ya que las cifras del hambre van en aumento habíamos logrado y teníamos la expectativa que hacia las nuevas metas del 2030 íbamos a tener una importante disminución pero ello no es así en estos meses los parlamentarios de la región hemos trabajado en una propuesta desde los parlamentos de Iberoamérica para la cumbre de sistemas alimentarios de Naciones Unidas en la cual estaremos presentes por primera vez cabe destacar que durante los últimos años el parlatino y el frente parlamentario contra el hambre dando seguimiento a los compromisos de la primera cumbre parlamentaria contra el hambre y la malnutrición realizada en Madrid en el año 2018 hemos venido impulsando la creación de la alianza parlamentaria iberoamericana por el ODS 2 y ODS 5 junto a las cortes generales de España y a la alianza parlamentaria española por el derecho a la alimentación quiero dejarle un saludo especial a la presidenta de la comisión de cooperación internacional del senado de España la senadora Elena Diego por su constante acompañamiento y por demostrar que otra cooperación internacional con una mirada de ida y vuelta más cercana transparente es posible con relación a los sistemas alimentarios al consumo y al medio ambiente me gustaría compartir con ustedes algunas de nuestras más recientes iniciativas desde Parlatino en primer lugar destaco dos importantes acciones de posicionamiento político del ODS 2 al inicio de la pandemia del COVID-19 emitimos una declaración sobre la importancia de redoblar los esfuerzos a favor de la protección de las y de los agricultores familiares dada la importante contribución a la realización del derecho a la alimentación adecuada también realizamos una declaración donde instamos a los gobiernos y a los parlamentos de la región a promover un aumento de sus inversiones responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios mediante la aplicación de los principios para la inversión responsable en la agricultura y en los sistemas alimentarios principios de CSA y de IAR en ambas iniciativas hay una fuerte impronta de sostenibilidad ambiental estamos convencidos que la seguridad alimentaria no está separada muy por el contrario depende y se amalgama con una sostenibilidad ambiental y el cuidado de los recursos naturales en lo que respecta a la generación de intercambios acompañamos múltiples espacios de diálogo sobre el ODS-2 entre ellos los presentes diálogos parlamentarios virtuales en forma permanente organizados desde FAO Roma y AECI así como los diálogos organizados por la oficina regional de la FAO tal como las sesiones parlamentarias hambre cero y el diálogo para contribuir a la cumbre de sistemas alimentario 2021 por otro lado durante el 2020 a la región de nuevos instrumentos legislativos de referencia para que puedan ser adaptados a las diversas realidades hemos dotado de nuevos instrumentos para que puedan realmente adaptarse a esta nueva realidad los cuales fueron desarrollados con el invaluable apoyo de FAO de la cooperación española y de la cooperación mexicana los dos principales hitos refieren a la ley modelo sobre sistemas comunitarios de agua y de saneamiento y a la ley modelo de cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional con apoyo de la FAO ONU medio ambiente la ley modelo sobre sistemas comunitarios de agua y saneamiento de par latino está enfocada a que el acceso al agua y al saneamiento son derechos básicos fundamentales para la dignidad humana es un derecho humano y por ende nos hemos ocupado en estas leyes modelos de ponderar esta importancia y sus beneficios se proyectan en diferentes rubros como la salud un ambiente sano la preservación de los ecosistemas y su biodiversidad la seguridad alimentaria los medios de subsistencia y muchos más en contexto de COVID-19 es esencial asegurar el acceso sustentable a el agua a toda la población de nuestra región por el otro lado destaco la actualización de la ley modelo de cambio climático de par latino que ya tenía unos años ahora esta actualización está hecha con un enfoque específico en seguridad alimentaria y nutricional entendemos que los alimentos son la palanca más potente para optimizar la salud humana y la sostenibilidad ambiental en el planeta sin embargo los alimentos amenazan actualmente tanto a las personas como al planeta siendo todo un desafío poder proporcionar dietas saludables de sistemas alimentarios social y ambientalmente sostenibles a una población mundial que crece y que está en constante crecimiento y que enfrenta la posibilidad de futuras pandemias como la que hoy tenemos mencionaré por último muy brevemente otra contribución legislativa muy reciente de par latino para la región que es la ley modelo de par latino sobre la pérdida y desperdicio de alimentos tal como lo mencionaba el panelista que hizo una exposición tan importante uniendo la gastronomía con el desperdicio y la pérdida de alimentos realmente esta esta nueva ley modelo sobre pérdida y desperdicio de alimentos fue realizada estrechamente en colaboración con FAO tal y como se indica en esta ley modelo de cambio climático que trabajamos con FAO y con la ONU medio ambiente el cambio climático genera factores de riesgo que interactúan con otros factores ambientales sociales económicos generando condiciones de riesgo sistémico que nos ponen en peligro los cimientos de nuestro desarrollo y de nuestra capacidad de avanzar hacia el logro de objetivos de desarrollo sostenible esta pandemia nos mostró aún más vulnerables si no reaccionamos a tiempo y con estas acciones concretas en este sentido resulta fundamental trabajar en forma coordinada en los instrumentos de gobernanza planificación y acción que permitan enfrentar efectivamente el cambio climático pero al mismo tiempo hay que promover un cambio cultural profundo que permita transformar los patrones de producción y de consumo y replantearnos las necesidades básicas que aseguren y que nos aseguren a todos los pueblos vivir con dignidad y con armonía con la naturaleza por último quiero hacer un pedido a los organismos de cooperación internacional a involucrarse más decididamente con el mundo parlamentario como lo hacen España y México por ejemplo si bien contamos con muchos logros en materia legislativa en pos del ODS 2 la permanencia del impulso político es fundamental para ganar volumen y diversificar las acciones de cara a una Iberoamérica más justa y sostenible donde nadie quede atrás muchísimas muchísimas gracias hago mío los saludos de los panelistas que me precedieron en la palabra y agradezco este espacio para poder expresar el trabajo que hemos realizado todos juntos a través de Parlatin gracias senadora muchísimas gracias muy interesante su exposición la verdad que hay muchísimo por lo que reflexionar pero acá me están presionando con el tema del tiempo me gustaría además de agradecerles a todos hacer una breve pero una breve pregunta pero que sean lo más concisos posible porque ya nos hemos excedido de tiempo hemos escuchado todos los retos y desafíos que cada sector ha mencionado en su intervención como sabéis mejor que yo la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró la presente década como la década para la restauración de los ecosistemas me gustaría saber según cada uno de sus sectores cuál es el reto de forma telegráfica que ustedes dirían qué diría la FAO qué diría ICA qué diría el Parlamento y qué diría la sociedad civil si tengo que darles un minuto cada uno como mucho para que me digan cuál es ese reto muchísimas gracias sí en mi minuto yo diría que necesitamos concentrarnos en el aumento de la producción sostenible para garantizar la seguridad alimentaria que es estabilidad de producción con políticas de acceso al alimento y necesitamos disponibilizar los alimentos con un gran trabajo hacia el consumo saludable y programas de educación de parte de los gobiernos ministerios de educación y trabajar en favor de la salud de los suelos no podemos tener suelos degradados porque si vivimos con eso vamos a tener problemas de carbono productividad y vamos a extender el hambre y la adaptación al cambio climático es fundamental y por fin fomentar la inclusión y el empleo de la población rural con nuevas tecnologías validadas por un proceso de investigación agrícola validadas por realmente la investigación no solamente la experiencia es nuestro compromiso es de forma muy escueta para poder construir esta nueva década con las manos dadas a todos los organismos internacionales no podemos dispersarnos en esta cuestión de las directrices que dadas por las directrices de la ONU muchas gracias y rápidamente y para ser lo más concreto posible serían tres retos que tienen que ver con las tres prioridades que nos pusieron la conferencia regional de la FAO la última conferencia regional de la FAO como mandato para nuestro trabajo primero generar sistemas alimentarios sostenibles a fin de proporcionar dietas saludables para todos hemos hablado bastante de todo este tema es decir que permitan garantizar un mayor acceso físico y económico a dietas diversas nutritivas y aquí aspectos como los que se han comentado como el costo exagerado de las dietas saludables políticas públicas y los consumidores participando activamente en la creación de estos entornos alimentarios saludables incluyendo el tema de la gastronomía por supuesto en estos entornos alimentarios saludables y sostenibles será cada día un tema más relevante segundo aspecto lograr sociedades rurales prósperas e inclusivas ya que en las zonas rurales es donde se dan las mayores desigualdades y los peores índices de pobreza rural hay aspectos que están vinculados principalmente a estimular el desarrollo de nuevas oportunidades económicas en donde la promoción de la agricultura familiar involucrar a la juventud la innovación el enfoque territorial y aspectos como la digitalización son cada día más relevantes y el tercer punto sería lograr otro el tercer reto sería lograr una agricultura sostenible y resiliente nadie se va a escapar del impacto del cambio climático y no estamos hablando del futuro sino de ahora mismo y aunque este cambio climático afecta a toda la sociedad el mundo rural y el sistema agroalimentario se encuentran entre los más perjudicados así se hace necesario construir una agricultura que pueda producir alimentos de una manera más sostenible con menores impactos ambientales y con una mayor adaptación al cambio climático y por supuesto con unos consumidores y una sociedad que den un valor a todo este esfuerzo que va a hacer el sistema alimentario por supuesto todo esto con un enfoque de derechos y de género buscando un adecuado empoderamiento de las mujeres y donde como hemos dicho las alianzas multiactor en espacios nacionales regionales iberoamericanos el intercambio de experiencias y conocimientos en estos espacios y una cooperación internacional activa y comprometida con estos temas serán aspectos muy relevantes y necesarios como han podido ver un poco en la experiencia que hemos presentado sobre el trabajo de los frentes parlamentarios contra el hambre espero que estas reflexiones les ayuden en sus discusiones y en su desarrollo de sus programas muchas gracias muchas gracias Luis Lázaro tienes tu minuto si bueno yo creo que lo primero que hay que entender es que tenemos esta década que viene de restauración de los ecosistemas está vinculada también con la década de la aceleración de la agenda 2030 entonces yo creo que tienen una interdependencia en cuanto a con conciencia como siempre digo de que estamos viviendo el antropoceno o sea que las decisiones también que son culturales como decía la parlamentaria pero son esencialmente político-culturales que implican las decisiones políticas de cambiar los patrones creo que lo interesante de esta década es que nos abre la oportunidad también de que esa regeneración y esa restauración también ayude no solamente a invertir la degradación de los ecosistemas paisajes lagos océanos que eso mejora como bien ha dicho el representante de INC el tema de la productividad pero que también ayude no solamente a mejorar la capacidad de los ecosistemas de satisfacer las necesidades sino también el cambio político-culturales de construir qué tipo de necesidades también ponemos en valor y priorizamos también desde ese punto yo veo dos retos fundamentales uno desde el punto de vista de la sociedad civil creo que el rol que tienen las fundaciones las organizaciones de la sociedad civil como frente también de articulación y de construcción de saberes y prácticas y su participación cada vez mayor en la incidencia en la construcción de políticas públicas creo que es un tema clave ahí lo hicimos con Iberoamérica para comer cuando convocamos con la cancillería de Panamá la autoridad de turismo de Panamá y la CEGIP a un evento una plataforma donde reunimos 45 instituciones casi todas ustedes presentes y es un ejemplo también de cómo la iniciativa de la sociedad civil puede contribuir y otro punto tiene que ver con la academia el otro desafío yo creo tiene que ver con la socialización de los conocimientos con impacto en la política pública basada en evidencia FAO e ICA son un referente también en este tipo de conocimiento que tiene incidencia como los datos pero creo que aquí del lado de la gastronomía tenemos que perfilar mucho mejor las acciones que ayuden a entender el rol de la gastronomía como un subsistema y de esa gastronomía como nosotros la llamamos de la confianza y de la ética y del cuidado que ayudaría también a pensar en esa regeneración de los ecosistemas con un sentido de transformación ¿no? Gracias Muchas gracias Lázaro Senadora Jacopo gracias por su minuto Gracias Agradezco nuevamente el espacio que le ha dado hoy a Parlatino y al Frente Parlamentario contra el Hambre y creo que principalmente para mí resumiría en mi minuto lograr el desafío es lograr posicionar en lo más alto de la agenda política el problema del hambre y del cambio climático y medio ambiente y me gustaría remarcar que para esta tarea debemos involucrar más a los congresos y a los parlamentarios en los diversos espacios de gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional pongo énfasis en esto porque su relevancia en la construcción en políticas de Estado que puedan apoyar la lucha contra el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en esta tarea como les mencioné necesitamos mayor apoyo de la cooperación internacional para que podamos generar más legislaciones modelos aportar más datos regionales y locales para un debate basado en evidencia y generar nuevos espacios de encuentro e intercambio de experiencias así como crear instancias de capacitación que mantengan bien informado al debate político en nuestros países por último en vista a la próxima cumbre del sistema alimentario los invito a considerar las recomendaciones contenidas en el documento elaborado por el Frente Parlamentario contra el Hambre y el ALC las cuales están disponibles en la página web del Frente Parlamentario contra el Hambre muchísimas gracias y resumo poner en lo más alto de la agenda política este tema porque allí vamos a lograr el objetivo y hoy no es un deseo ni un anhelo hoy el planeta nos interpela es hoy gracias muchísimas gracias senadora coincidimos absolutamente con su ponencia gracias a los cuatro lamentablemente yo seguiría ha sido un panel de lujo gracias por la oportunidad de moderar esto les doy insisto las gracias espero poder seguir en contacto y poder trabajar también con el proyecto del PIGA que comentaba al inicio insisto gracias a LICA gracias a FAO gracias a Parlatino gracias Lázaro y bueno de esta manera damos por concluida este panel y también la segunda jornada de la semana medioambiental iberoamericana de la semana de la semana Gracias por ver el video.